Hoy es un día diferente, es un martes diferente, un martes muy especial porque todos tenemos aquí algo que celebrar y yo creo que hay que felicitar a este cantón por ser democrático yo estoy muy contento, muy alegre de que, por ejemplo, mi partido logra mantener una regiduría, que es la compañera Andrea Herrera que seguimos en el consejo cuatro años más hay que felicitar a don Emanuel Ceciliano, a doña Rosibel Ramos a don Mario Sáenz y los que están aquí, que más o menos, bueno, don Carlos Úñiga don Rony Monge, doña Anais Barrantes porque bueno, el cantón habló y hay que ser humildes y aceptar lo que el cantón dice el cantón dice que está bien con la administración actual el cantón dice que el partido Unidad Social Cristiana merece seguir al frente, el cantón el domingo dijo que es lo que quiere por cuatro años más y así el cantón dijo que quiere que el Frente Amplio siga aquí que Liberación Nacional siga aquí que venga un nuevo partido de nuestro pueblo con tres regidores de esta manera el regidor del partido Frente Amplio Oldín Quirós, quien además fue candidato a la alcaldía reconoce el triunfo del Partido Unidad Social Cristiana en el nombre de Manuel Ceciliano precisó que el pueblo tomó la decisión de que nuevamente el PUS continúe el frente del municipio asimismo resaltó que el Frente Amplio también continúa con un regidor en el consejo municipal en este caso será Andrea Herrera y yo creo que la voluntad del pueblo es soberana cuando uno gana celebra con algarabía y cuando pierde lo toma con humildad yo creo que es un triunfo de la democracia y hay que reconocer eso porque todos sabemos lo desgastante que es llevar una campaña y bueno, este consejo algunos aquí ya nos quedan como tres meses y vendrá una nueva administración y yo creo que hay que reconocer y agradecer a Dios que tenemos un cantón democrático y que bueno el Partido Unidad Social Cristiana hace historia porque va a tener su tercera como se dice administración seguida nunca ha pasado es la primera vez que pase y es una decisión del pueblo soberano que se debe respetar por lo que dijo que hay que respetar la voluntad de la mayoría la voluntad de la democracia la voluntad de la facultad o la región el futuro que se debe que se debe es un partner que siempre que as